Con orgullo sinaloense Le dedico este corrido Al compasco se ve el clan López último apellido Aunque se nos fue del mundo No lo echamos al olvido Nadie puede imaginarse Lo que adelante le espera Muy cerquita del parras Se le armó una balacera Pero supo defenderse Pues tenía buena madera La fecha en que lo mataron Siempre la recordaremos Fue el día 18 de enero Se fue un amigo sincero Un gallito de buena cría Que sabía rifarse fuego Sufrió mucho desde niño Pero pudo superarse Cuando tenía poca edad Le mataron a su padre Él nunca se imaginaba Que muy pronto iba a alcanzar Música Hay en el agua caliente También por pueblos unidos Donde lo vieron pasearse Rodeado de sus amigos Su familia lo recuerda Como si estuviera vivo Pues su hermano cruzo queda Quien mandó a hacer estos versos Quiere recordar los días Cuando paseaban contentos Con los conjuntos norteños Y la música de viento Música 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 Música